Hola, ¿cómo están? Soy Yolo Xochitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos al programa Figuras en la Ciencia. Los invito a conocerme un poco más. Yo hice toda mi carrera en el Instituto Politécnico Nacional desde prevocacional y cuando estaba en la Escuela Superior tuve la oportunidad de incorporarme a un laboratorio de investigación con los doctores Castañeda Agulló y Luz María del Castillo. Y de ahí fui construyendo mi carrera en el campo de la investigación hasta que terminé primero mi tesis profesional y después mi tesis de doctorado junto con los estudios de este nivel. Hice un trabajo orientado al campo de las proteínas. Eso me permitió lograr la identificación de una serie de cualidades de una proteína llamada mexicaína que se obtiene de una planta mexicana. Creo que la oportunidad de incursionar en el campo de la ciencia nos abre una cantidad de oportunidades muy grande. Trabajar en la investigación representa una búsqueda constante pero un encuentro frecuente con sorpresas que le dan un gran sentido al trabajo que uno hace y lo llenan de satisfacción. La vida me llevó a trabajar 22 años en la industria y adquirir la experiencia de lo que ese campo del desempeño profesional represento. Después regresé al Instituto Politécnico Nacional y prácticamente 10 años después de este regreso, 9 años, tuve la oportunidad de ser nombrada Directora General del Instituto. Soy la primera mujer que tiene este puesto y eso me ha representado una enorme oportunidad de demostrar que las mujeres podemos trabajar en cualquier nivel. Dirigir al Instituto es una maravilla, es una experiencia de vida incomparable. Representa un reto permanente que igual que en el campo de la investigación nos da la oportunidad de ir encontrando cada día un algo que se logró y que nos da una gran satisfacción personal. En lo personal, ¿quién soy? Pues una mujer con una gran pasión por alguien que se llama Shannath. Shannath es mi hija, es una mujer maravillosa, creativa, llena de iniciativas y que le ha dado un gran valor a mi vida. Y cuando estoy en lo que podrían llamarse mis ratos libres, combino varias cosas. Me gusta leer, me gusta ver cine y me gusta cultivar plantas porque siento que hacen falta en el entorno en donde yo estoy. Y por otro lado, hace tiempo empecé con un pequeño reto al poner una canasta con huevos, que después empezó a llenarse con las aportaciones de los amigos y ahora ha constituido una pequeña colección de huevos que van desde muy chiquititos hasta no solo el tamaño de los de avestruz, sino algunos más grandes todavía. Y en ello ocupo mis ratos libres, casi siempre todo esto acompañado con música. Si ya eres estudiante, piensa en todas las oportunidades que eso te da. Piensa que puedes tener una beca para ayudarte en tus estudios. Piensa que puedes involucrarte con algún investigador o investigadora y empezar a incursionar en este mundo de la ciencia y de la tecnología. Haciendo ciencia y tecnología puedes mirar al mundo de otra manera. Involúcrate, empieza a leer de ciencia, empieza a buscar qué te llama la atención y sobre qué podrías trabajar. Sigue estudiando el conocimiento. Una vez que lo apropias, te abre muchas oportunidades. Tienes la mejor llave para entrar a un mundo tan competitivo como el que te va a tocar. Óyeme, sigue estudiando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!